Realmente en este espacio a nosotros nos ha aportado muchísimo porque hemos podido conectar con otras empresas de base digital, otras startups, y pues realmente lo que queremos es poder escalar y crecer y Nido nos está ofreciendo esa oportunidad. El Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle Nido ha sido un jalonador de sueños y visiones de los emprendedores. Para el equipo de ASEOYA, una compañía que se dedica al negocio de limpieza general, las asesorías recibidas en Nido han sido claves para impulsar el desarrollo de la startup. Tienen muchos especialistas, mentores, nos están preguntando, entonces ya tengo varias citas donde nos van a ayudar a fortalecer aquellos procesos que necesitan como tal el acompañamiento. Desde el ámbito profesional, Nido nos ha ofrecido una exposición comercial importante, lo que nos ha beneficiado tanto en el momento de tener conexiones a nivel profesional, ya sea con otros compañeros que manejan otras startups y también a nivel de inversión. De la mano de Nido, ASEOYA, integrada por 87 colaboradores, espera seguir creciendo y generar más empleo en el departamento, así como lo sueñan cerca de 40 startups que se benefician en el Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle.